Este mismo lunes han saltado las alarmas y algunos comenzaban a asegurar que el cuarto hijo de Jesulín de Ubrique y el tercero para María José ya estaba en este mundo. Todo estaba previsto para principios del mes de junio. Todo indica al matrimonio formado por Jesús Janeiro y María José Campanario que se adelantará el alumbramiento. Según ha podido saber es diario, en la última revisión el ginecólogo le comentó a la mujer del torero de Ubrique que el bebé estaba muy grande y que quizás se tuviera que adelantar el parto y no llegara hasta la fecha de las 40 semanas. Estaba todo perfecto y no pasaría de la segunda semana del mes de mayo. Un parto programado. El adelanto del alumbramiento sería de tres semanas y media. Este mismo lunes han saltado las alarmas y algunos comenzaban a asegurar que el cuarto hijo de Jesulín de Ubrique y el tercero para María José ya estaba en este mundo. La pareja mantiene silencio y no se han pronunciado al respecto, según las cuentas médicas y ginecológicas que ha realizado este periódico, el parto programado y adelantado de tres semanas y unos días se produciría esta misma semana o quizás ya se habría producido y no ha trascendido la noticia para hacerla pública esta semana en Ola, la revista de cabecera de la pareja. La misma publicación que anunciaba el embarazada el pasado mes de diciembre cuando la gestación ya se hallaba en los tres meses y el embarazo se encontraba fuera de peligro. La enfermedad de campanario y su edad eran variables a tener en cuenta. Ha salido todo bien. Y se ha llegado al final. En aquella publicación, la pareja confirmaba que no era un bebé buscado pero que desde que reciben la noticia es muy deseado. El día 7 de diciembre es diario habla con María José Campanario y asegura que están muy felices. No se habla de preferencias de sexo. Al menos campanario. Jesús quiere otro niño. Andrea, 23, Julia, 19, Jesús, 14, son los tres hijos de Jesulín. La primera de su relación con Belén Esteban y los dos segundos de su matrimonio con la odontóloga. La primera de su relación con Belén Esteban y los dos segundos de su matrimonio con la odontóloga.